¿Es este, nuestro planeta, un lugar seguro para vivir? Durante milenios la humanidad ha subsistido a las inclemencias de fenómenos naturales. Huracanes, terremotos, tsunamis, tornados, titánicas devastaciones nos han mostrado lo vulnerable y frágiles que somos como especie. Tal y como la estela de una vela frente al viento. Y aunque la mayoría de los fenómenos naturales son ruidosos de frenesía inquietante, hoy te contaré la historia de la tragedia que en el silencio, tal cual ángel de la muerte, en la calma de una oscura noche, arrebató la vida de más de 1700 personas. Mientras todas ellas morían lentamente, cuando dormían plácidamente en sus camas. Y aun quienes aún caminó a sus casas se encontraban todavía despiertos, quedaron como mórbidos cadáveres, tirados en las calles, evidenciando lo cruel que fue esta tragedia. Tragedia sin precedentes, que nadie hubiera tan siquiera imaginado. Tétrica, funesta. Los alrededores del ajo se llenaron de cadáveres de la noche a la mañana. No hubo nada que pudiese evitarlo. Todo sucedió en cuestión de minutos. Lo que allí pasó, aún es un misterio. La ciencia solo consiguió explicar una parte de la catástrofe. El resto quedará en el campo de la teoría, la especulación, o como suele suceder en estos casos, como un trágico mito. Imagínate lo que fue vivir esta experiencia por un instante. El lago Níos, también conocido como Lago Lawi, es un lago de cráter volcánico que se encuentra en un flanco de un volcán inactivo, cerca del Monte Oco, en el noroeste de Camerún. Rodeado de una abundante vegetación, el lago es todo un espejo de agua cristalina, cercado de montañas. La gama de tonalidades de los verdes de la vegetación que lo rodea, parece salida de la paleta del mejor pintor del mundo. El canto y trinar de los pájaros es parte del hermoso paisaje. Una postal linda que bien puede colgar de cualquier pared y hacerla lucir elegante. Nadie hubiera imaginado que ese paraíso fuese el epicentro de una de las catástrofes naturales más impactantes de la historia. En pocas horas, murieron asfixiadas 1,746 personas y casi 8,000 animales, entre los que había vacas, gallinas, cabras, ovejas, perros, caballos, burros. Los neos eran cerca de las nueve de la noche de un cálido 21 de agosto, cuando algo verdaderamente monstruoso emergió de las profundidades del neos. Hubo un ruido de espanto, un temblor, un viento blanquecino que se confundía con la niebla envolvió a Chá, Níos y Subún, los poblados más cercanos. A la mañana siguiente, todo había cambiado. El lago tenía un color rojizo opaco. Vi gente tirada en las calles. Algunos estaban muertos, le contó un testigo a Vivicín. El silencio dolía. Era absoluto. Atroz. Familias enteras habían perdido la vida. Los pájaros no volaban. Los animales yacían en el piso sin vida. Hasta las moscas habían muerto. Era el fin del mundo. Seguramente sería alguna brujería, una maldición de los dioses que había caído sobre el lugar y su gente. Eso fue lo primero que pensó Ifraínche cuando vio lo que había sucedido. La noche anterior, mientras estaba con su familia, sintió un ruido extraño. El aire se hizo espeso. Pensó que iba a llover. Se sintió mal, mareado y se acostó. Al despertar, encontró un mundo diferente. Sin vida. Apenas bajó la colina, el color sangre del lago lo desconcertó. Tampoco había agua en una cascada del camino. En cuanto llegó al pueblo, encontró a Halima Zuley, una ganadera del lugar pidiendo ayuda. Ella solo recordaba haberse desmayado. Como una muerta. Escribió. Los hijos de la mujer y otros 31 miembros de su familia habían fallecido. Lo mismo había sucedido con sus 400 cabezas de ganado. Al llegar a la villa de Neos, Efraín descubrió lo peor. Casi todos los vecinos estaban muertos. Solo unos pocos, en especial niños, habían logrado sobrevivir. Entre los cuerpos que encontró, estaba lo de sus propios padres, hermanos y tíos. Yo lloraba y lloraba y lloraba. Es lo único que pudo relatar de ese momento. La mayoría de las víctimas fueron encontradas en sus camas, descansando, o en la entrada de sus viviendas, lo que indica que murieron en ese mismo espacio. Los cadáveres que habían tomado un extraño color verdoso, yacían cerca de los fuegos del lugar, o amontonados en las puertas de entrada. El panorama era desolador. En cuanto se conoció la noticia, los medios internacionales se hicieron eco. Según parece, la mayoría de las víctimas murieron mientras dormían. No hay indicios de que las viviendas hayan sufrido daños, reportaron. El desastre era tan enorme, que Paul Villa, el presidente camerunés, le pidió ayuda al mundo. A los pocos días, equipos de científicos comenzaron a arribar al lugar. Uno de los primeros investigadores estadounidenses en llegar al lugar, le dijo a la revista Time ¿qué será el desastre más extraño del siglo XX? No había sido inundaciones, grandes lluvias, terremotos, tampoco estaban destruidas las viviendas, las chozas, las construcciones, nada de eso. Todo estaba intacto. ¿Qué era entonces lo que había sucedido? El Nios ocupa todo el cráter de un volcán cerca del monte Oco, y es en ese origen volcánico en donde se encuentra el germen de su letalidad. Nios es uno de los 29 cráteres volcánicos anchos y bajos producidos por una explosión causada por agua subterránea que entra en contacto con lava caliente o magma y que suele llenarse de agua del campo volcánico de Oco. En un principio, los investigadores creyeron que el volcán había entrado en erupción, emanando alguna clase de gas mortal, algo por el estilo. Sin embargo, tras unos largos meses de trabajo, llegaron a una contundente conclusión que dejó en evidencia que había sido un desastre mucho más letal. Un, si bien el volcán en el que se encuentra Nios está inactivo, no permanece completamente dormido. De esta manera, bajo la superficie del lago produce gases que se filtran hacia la superficie de la tierra y se disuelven en el agua. Debido al calor del sol, la parte superior del lago siempre se mantiene caliente. Por su profundidad, 200 metros, el fondo lógicamente se encuentra más frío. De esta manera, se forman capas que no se entremezclan tanto por la temperatura como por la densidad del líquido. Estos también varían incluso con la disolución del dióxido de carbono, el CO2, y otros gases, claro. De repente, por causas desconocidas, el gas satura el agua mucho más allá de lo que el lago puede soportar. El final es dramático. Toda la concentración de gas se libera de forma masiva en la superficie del lago. Además de ocasionar fuertes oleajes y desprendimientos de tierra, la consecuencia más preocupante es que el dióxido de carbono erupciona súbitamente y asfixia a todo lo que se encuentra a su alrededor. Hasta ese momento se creía que era un mito, una explosión límbica. Eso es, en parte, lo que sucedió aquel 21 de agosto de 1986. Las investigaciones concluyeron que una masiva explosión de CO2 causó las muertes. Esa fatídica noche, una nube de gas se desplazó a unos 50 kilómetros por hora por los valles, colinas, bosques que bordean al lago. Sus efectos se sintieron hasta 25 kilómetros del lugar. La niebla que vieron los habitantes no era niebla. El viento que sintieron no era viento. Todo era una densa capa tóxica de más de 50 metros de espesor. En segundos, el nido liberó 80 millones de metros cúbicos de dióxido de carbono. El efecto fue tan rápido como devastador. Sucede que todo lo que es atrapado por la nube es asfixiado en pocos minutos. El CO2 es un gas inodoro, ligero, transparente. En el cuerpo produce un adormecimiento, confusión y finalmente la muerte dulce. No se siente nada, no se sufre, solo lentamente se va todo rastro de vida lo que inevitablemente llega es la muerte. El caso Nios fue y sigue siendo una situación extremadamente rara. Las primeras teorías hablan de conspiraciones internacionales, bombas nucleares. Los más osados le atribuyen a fenómenos paranormales. Sin embargo, en décadas, nadie ha podido desvelar la ciencia cierta que ocurrió aquella noche fatídica del 21 de agosto de 1986. Lo único cierto es que el lago de Nios, apodado ahora como el lago asesino de Camerún, se llevó por delante 1,746 vidas que no son cifras aisladas, sino personas que en apenas unos minutos, minutos que fueron difíciles de olvidar, se perdieron. A 38 años de este suceso quedan más preguntas que respuestas, siendo esta tragedia todo un misterio sin terminar de resolver. Hasta aquí el video de hoy, suscríbete al canal, traeré más historias fascinantes, gracias por el apoyo, familia Casoliver, los amo a todos y nos vemos allá, ¿dónde, Claudio? ¿dónde, dónde allá? Allá, en la cima del éxito, que tengan excelente día, los amo a todos, bye. y nos vemos en el próximo de la mañana, ¿no? Gracias por ver el video.